Muy buenos días, soy Delvis Grisel Ortiz. Les doy la bienvenida a esta edición de Delvis Grisel y Compañía. Bueno, todo sigue caliente en el mundo. Las cosas siguen de una manera que nos hacen sentir que realmente estamos sentados sobre una bomba de tiempo en cuenta regresiva y que no sabemos realmente qué es lo que va a pasar porque realmente no es el diálogo lo que es la orden del día, sino todo lo contrario. Y vemos como cada día hay más y más y más amenazas de guerra, de sufrimiento, de destrucción y sobre todo poco entendimiento en las cosas que se están enfrentando. Y claro, es que hay muchísimos intereses detrás de todo lo que está ocurriendo y por eso pues tenemos todo este montón de movimientos que no sabemos dónde van a ir a tener. Y ahora estamos viendo otros movimientos muy interesantes en el Pacífico del Sur, donde ya ustedes saben que hay como una bandeja llena de chocolate, de todos los sabores. Y entonces todo el mundo, nadie quiere un pedacito, todo el mundo quiere la bandeja entera. Y entonces de eso es de lo que vamos a estar conversando en la mañana de hoy, de lo que ocurre en el Pacífico del Sur. Y entonces, fíjate, yo encontré en uno de los artículos que estuve leyendo unas palabras que aparecieron en un Twitter del primer ministro de Fiji, Frank Bainimarana, que él dice, me preguntan por la agenda de Fiji, ¿verdad? Que es parte de ese espacio del que vamos a hablar hoy. Y él dice, en todas las mesas, o sea, me preguntan por la agenda de Fiji, en todas las mesas. Lo que importa más es nuestra gente y nuestro planeta, así como nuestro respeto por el derecho internacional. Entonces, ¿esas palabras quedarán así en el aire o serán palabras lo suficientemente fuertes para ordenar esta bandeja de chocolates de otra manera y que todo el mundo se beneficie? No sabemos, pero conociendo el material, pues no sé cuánta es la esperanza. Pero bueno, aquí los que saben son los que me acompañan, que son un par extraordinarios. Los profesores Aarón Gamaliel Ramos y el queridísimo profesor Miguel Rivera, que está a punto de abandonarnos, pero yo ya estoy diciendo que me día que día para yo empezar a llorar. Pero bueno, de alguna manera, lo bueno es que el teléfono existe en todas partes del mundo, así que yo no pierdo, lo voy a extrañar mucho físicamente, pero pienso no perderlo por la vía telefónica. Así que buenos días, buenos días a ambos. Muy buenos días a ti y a todas las audiencias. Bueno, ya les he puesto el plato sobre la mesa. Miguel, voy a empezar contigo. Es muy interesante, ¿verdad? Porque ese reclamo de la organización, el respeto del derecho internacional, ¿verdad? Sabemos que es un poco la narrativa oficial, especialmente de la perspectiva liberal, si queremos decir, de las relaciones internacionales. Sin embargo, lo que estamos viendo es una lucha mnemónica que va mucho más allá del derecho internacional. Recientemente hubo un país en el Pacífico que estableció un tratado de seguridad con China, y eso es lo que implica básicamente la reacción de Occidente. Y quiero hablar de Occidente, no quiero hablar solamente de Australia. Porque yo creo que Australia, tenemos que enmarcar la participación de Australia dentro de esa alianza ya no solamente transatlántica, euroamericana, occidental, básicamente entre Europa y Estados Unidos, sino que tenemos que ubicar a Australia como parte, básicamente, de esa alianza europea blanca, occidental, que básicamente se representa esa parte pacífica, por decirlo de alguna forma, de esa alianza transatlántica, europea y blanca, que es un factor muy importante, el factor frascial, creo yo, y civilizatorio es muy importante en términos de la inclusión de Australia en la alianza con los Estados Unidos y con Europa. Y que bien es importante que en términos geográficos está en la zona. Claro, y es blanco. Y es blanco. Exacto. Y se considera occidental. Exacto. En una zona históricamente no occidental. Exacto. Yo creo que eso es importante tenerlo en consideración, ¿verdad? Ese elemento de los otros. Y para poder entender. De los otros, de ellos y nosotros, está muy marcada, especialmente la de la proximidad australiana. Menciono esto porque cuando hablamos de derecho internacional, todo el mundo habla de respetar las normas. Sin embargo, un país soberano recientemente lleva un acuerdo bilateral con China y todo Occidente brinca en contra de ese tipo de acuerdos, a pesar de que ese país, en principio, según el derecho internacional, el principio de igualdad soberana, debería tener el derecho de pactar con quien guste, después de que sea bilateral. Yo creo, ¿por qué menciono esto? Porque si algo yo creo que se ha demostrado, especialmente después de la guerra, del surgimiento de la guerra ucrania-rusa, es básicamente que la utilización y la mención del derecho internacional tiende a ser bien a comodidad. Es decir, el derecho internacional se aplica o se cita cuando me conviene, pero no realmente de forma general. Yo creo que eso es importante. Quizás lo dejo ahí porque lo que quiero es introducir el hecho de que al final de cuentas lo que estamos viendo en el Pacífico es básicamente un conflicto hegemónico realmente con los Estados Unidos. Está tratando entonces de alguna forma. Yo no diría, inclusive no me atrevería a decir que está tratando de limitar la expansión china, porque yo no creo que China tenga una política expansionista en el Pacífico, más allá de la cuestión económica. Por eso lleva 4, 40 años. Eso no es nuevo. Pero sencillamente ha llegado el momento, yo creo que los Estados Unidos, como imperio, ha llegado a su momento de debilidad histórica, más grande de su expansión tardía en el siglo XIX, y que su reacción está siendo sumamente virulenta. Entonces yo creo que la acción que está tomando acá en China, que, perdóname, en Australia y la alianza con Australia, muestra precisamente no de su fuerza, sino de su debilidad ante la posibilidad o la gran realidad de que si no destruyen o invaden a China, es innegable que en cuestión de 50 años China va a ser precisamente la economía, la principal economía del planeta, y obviamente históricamente los imperios más grandes empiezan a declinar en ese proceso. Era la situación que se encontró el Imperio Británico en la parte de tal día del siglo XIX, cuando los Estados Unidos precisamente logra rebasar la producción industrial, y a la casualidad que es precisamente cuando los Estados Unidos se lanzan en esta estructura imperial en el Pacífico, imperial colonial, ¿verdad? En el Pacífico y en el Caribe, básicamente a partir de la guerra hispanoamericana, y obviamente de la ocupación de las antiguas colonias españolas, sino también básicamente el derrocamiento ilegal, básicamente del imperio japonés. Y que una cosa es tú ir a hacer negocios con este o con aquel, o que otra cosa que el negocio es me quedo contigo, y me adueño de ti, son dos cosas muy distintas. Aarón. Yo estoy bien interesado en el tema también por razones muy personales, y es que estoy viviendo algo sobre lo que he leído, y es la transición que tú mencionas ahora, colega, mencionas ahora, es que es la transición de un imperio a otro. Lo que sucede es que la transición, las transiciones que se dieron históricamente, de España a Inglaterra, de Inglaterra a Estados Unidos, siempre se mantuvieron en el marco del mundo pan-europeo, países europeos. Y ahora la transición es de otro tipo, la transición entre, vamos a llamarla no imperio, grandes potencias con intereses bien definidos, se da entre Estados Unidos, y hay que añadirle esto, el mundo europeo, y países como China, y vamos a incluir también a Rusia. Y bueno, lo estamos viendo, el colega profesor es estudioso de esto, a mí el interés me viene del hecho de que Estados Unidos, como estudio de territorios americanos, los territorios americanos se están preparando para contener a China, y Estados Unidos ha convertido a Guam en una potencia más militarizada de lo que estaba. Y entonces, claro, por las razones que tú señalas, ¿verdad? Y ahí, en ese escenario que vivimos, y en ese escenario, sobre ese escenario es que vamos a hablar. Yo, una de las cosas que más me interesa, es lo que el colega profesor acaba de decir, y es el estilo chino. Yo no creo que la China quiere proveerle continuidad a aquel modelo colonial histórico de dominar otros países, sino que los chinos realmente creen en la interdependencia. Y quieren usufructuar esa interdependencia porque son una potencia importante, comercialmente importante, producen muchas de las mercancías que los países en desarrollo quieren, quieren tener. Así que es un actor que no podemos descartar y que aparentemente Estados Unidos sí quiere descartar. Miguel. Bueno, yo creo que es interesantísimo, porque al final de cuentas, un poco tomándolo donde el colega lo deja, si algo podemos ver del estilo chino, es precisamente que, yo creo, mi experiencia es que los chinos, ¿verdad? como Delvis Sauer, estuve trabajando en Zambia, cometiendo esto, haciendo estudios de campo sobre el patrón de las inversiones chinas en Zambia, en África. Y algo que yo aprendí de ese viaje y que he aprendido, costumbre después, tratando de darle seguimiento a ese proyecto, es precisamente que los chinos han aprendido, básicamente, de los guerreros de Occidente. Has tratado de ir a implementar una relación bilateral que es distinta a lo que Occidente históricamente ha hecho. Yo no estoy tan seguro si es una cuestión solamente de interdependencia. Yo creo que sí hay elementos ahí de potencia y de dominación, pero han aprendido muy bien de los Estados Unidos, ¿no? Quiero decir con esto que se puede tener un imperio sin tener colonias si tienes, obviamente, la capacidad económica de poder, básicamente, utilizar eso para imponer tu dominio en cierta forma. Y eso es lo que ha hecho China. No es la forma estadounidense que ha sido históricamente gracias al desarrollo, al brutal desarrollo de su capacidad, el desarrollo de su capitalismo, ¿no? Es sumamente, ha sido siempre sumamente dinámico y competitivo, sino en el caso chino porque tienen una cantidad enorme de capacidad de poder invertir en territorios, básicamente, que están sedientos de inversión externa y de flujos financieros externos, ya sea en forma de inversión directa, ya sea en forma de ayuda internacional o ya sea en términos de fe. Y eso, básicamente, ellos han podido utilizar y lo que mucha gente en Puerto Rico no comprende es que la realidad de África y de América Latina es una realidad china. ¿Verdad? que es una parte importante de los países más importantes, numerosos y habitados de África y es la principal sociocomercial de casi todos los países asiáticos. Así que, es importante, ¿verdad? Porque el pivot del capitalismo global, si bien es y sigue siendo los Estados Unidos, yo creo que gran parte de lo que estamos reflejando y la gran tensión que hay entre estas potencias tiene que ver que los Estados Unidos se están dando cuenta de que hay otro pivot que básicamente realmente le puede hacer contención y competencia. Yo sé que muchas personas quieren a veces de meter un poco la cuestión Rusia-China como si fuera más o menos lo mismo. Yo sigo reiterándome lo que he dicho muchas veces que Rusia no es una soviética, es decir, no es un país utilizado avanzado tecnológicamente, es un proveedor de materias primas y en ese sentido no representa una competencia económica para absolutamente nadie. Sencillamente lo que sí es es una potencia militar que tiene un proyecto nacionalista de autodeterminación y eso obviamente a los estadounidenses y a Europa nunca le ha gustado. A esos países que no importa en su faceta individual distintas versiones ir a reclamar mayor autonomía o separación del ordenamiento internacional o de la comunidad internacional, ¿verdad? Que como sabemos eso está representado por Europa y Estados Unidos frente a Europa Occidental. Este país que está la resistencia. La cuestión con Rusia aclaro siempre es una cuestión militar. Es la segunda potencia nuclear. Y eso es un problema real para Occidente y para Occidente hablando siempre de, en este caso, Estados Unidos, Europa y ahora, más reciente, Australia. En el caso chino ese no es el reto. El reto realmente es que en 50 años esto va a ser un problema real para ellos. Yo me acuerdo cuando en el año 2010 yo estaba estudiando para mi trabajo doctoral, en el método de campo en Argentina yo me reúno con el secretario del encargado de la Cámara de Comercio Chino Argentina y básicamente después de que terminamos la entrevista informalmente seguimos colaborando, hablando, estábamos en un almuerzo y me dice ¿sabes lo que los chinos me dicen? Y yo, dígame, mira, yo estaba en China qué sé yo qué día y estábamos en una mesa y yo le pregunto bueno, bueno, mira acá, ¿cómo ustedes ven en el mundo? Porque esta cosa de que ustedes son capitalistas y comunistas él tratando de analizar los chinos es del paradigma nuestro, no del de ellos, ¿no? Pero claro, no tenemos otros lentes que los propios y él le contesta mira, nosotros creo que vemos el mundo de esta forma, Estados Unidos sigue siendo el país más importante del mundo y es el país de la tecnología y el desarrollo más avanzado, eso es innegable, nosotros estamos muy lejos de eso y es cierto, todavía lo están después le dice América Latina y África es la zona de los recursos naturales y nosotros tenemos que asegurar nuestro desarrollo no a 20 años como hacen ustedes, nosotros pensamos a 100 años, pero acuérdate que nosotros llevamos unos cuantos milenios aquí, nosotros pensamos a 100 años, a 100 años donde vamos a sacar el desarrollo sostenible que queremos, que el tipo le dice yo Europa, turismo y museos, ¿qué te quiero decir con esto? para ellos Europa no era más que lo que es, se representa especialmente en el contexto de la guerra con Ucrania que es un aliado subordinado de los Estados Unidos pero que ya no juega un papel importante en términos del futuro económico del capital, ellos están muy conscientes de qué es lo que están mirando de aquí a largo plazo y yo creo que eso es lo que asusta a los estadounidenses, sobre todo porque los estadounidenses no son capaces de darle la vuelta a la hoja y de mirar otra forma de pensar para lograr lo que quieren sino que tiene que ser como espérate tú me vas a decir pero cuando vencamos de la pausa porque estoy un minuto atrás regresamos en breve no se vaya nadie no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía a los 16 morí en un accidente de auto a los 54 me convertí en abuelo a los 31 fundé mi propio negocio a los 43 le di la vuelta al mundo a los 29 fui padre por primera vez cuando donas tus órganos vives más allá de tu vida lifelink de puerto rico regístrate como donante en donavidapuertorrico.org llegó el verano y con él llegó tu momento de estudiar con los que sabe si estás pensando en llevar tu carrera a un próximo nivel en NUC University puedes estudiar un grado asociado bachillerato o maestría en uno de sus seis recintos alrededor de la isla y ahora cuentan con la nueva escuela de psicología además de las de enfermería salud administración justicia criminal y tecnología es tu momento llama al 787-589-8227 o consulta NUC.edu NUC University tu éxito nuestra misión esto sucedió hoy tengo en la línea telefónica la secretaria de la Secretaría del Departamento de Recursos Naturales de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad muy buenos días ¿qué usted está haciendo por esta situación particularmente en Goye? si mira Jonathan ciertamente el departamento con sede en algunos casos ciertas condiciones o realiza ciertas condiciones para el uso de nivel de dominio público como se veía el uso de la playa para actividades oficiales para la junta para los vendedores ambulantes que alquilan las sillas las sombrillas que utilizamos para donar con nuestras familias a las playas y otros tipos de casos ¿verdad? en este caso se dio una concesión para un procedimiento de dominio público como mencioné hay una creación que está bajo la nación y aquí lo importante el punto final es que cualquier violación que se haya dado la concesión que debe de haber quedado sin efecto estamos verificando si esto concedida con los derechos y reglamentos y verdad entonces se hace un mejor de no haber de no encontrar una irregularidad dentro de la concesión no haya dudas que se la va a ser revocada porque para eso se provee un mejor Sin tapujos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana por Dópez 740 Estamos de regreso en Delos Grisel y compañía recuerden visitar nuestra página de Facebook Delos Grisel y compañía allí nos dan like y nos dan share nos pueden hacer comentarios preguntas sugerencias lo que ustedes quieran y nos mantenemos en contacto bueno ahora continuamos con esta fascinante la verdad que es una fascinante conversación con los profesores Miguel Rivera y Aarón Gamaliel Ramos Aarón te había cortado así que no te dejo ay mi madre que navaja la mía que navaja la mía conversamos un poco sobre otros factores que están involucrados en esta tensión nueva verdad que se la gente la la percibe sobre todo a partir de la guerra entre Rusia y Ucrania pero que va mucho más allá de eso y hablábamos del factor Taiwán verdad que eso es un problema que todavía no tiene solución porque evidentemente China reclama que Taiwán es parte de su territorio pero al mismo tiempo Taiwán sirvió durante muchos años incluso antes como como el eje de Estados Unidos en esa zona incluso hasta 1971 si mal no recuerdo era Taiwán quien representaba para los intereses europeos a a la China en los en las organizaciones internacionales incluyendo la ONU así que ese factor Taiwán está ahí y los chinos están bien conscientes de que este no es un momento para para guerrear como decía el profesor ni nada por el estilo pero que eventualmente Taiwán estoy convencido que será parte nuevamente de la China y el otro factor que me parece importante en todo este tema chino aunque indirectamente verdad es lo que está pasando ahora con la OTAN para la percepción que existe tanto en China como en Rusia como en otros en el propio Estados Unidos porque la la los especialistas militares en Estados Unidos no tienen un consenso hecho sobre esto y cuando uno mira lo que se está debatiendo hay muchas personas muchos especialistas en Estados Unidos que que consideran que la postura estadounidense frente al problema ruso pues ha sido equivocada el llamado consenso no existe porque hay un debate que se está dando ahí verdad evidentemente esto para mí refleja diferencias en torno a cuál es el papel de la OTAN que dicho paso se crea como resultado de la guerra fría y como como entidad militar creada durante la guerra fría mantiene esa visión contraria al comunismo a mí me parece siempre interesante que a veces en la prensa pintan todavía a a Rusia a China como países comunistas como si estuviéramos en la en la guerra fría verdad y y esos resabios son sumamente interesantes pero me gustaría escuchar qué tiene que decir el profesor sobre eso sí a mí me parece interesante y más me interesante me parece cuando la gente dice la nueva guerra fría sí o sea me parece bueno la nueva el nuevo conflicto entre potencias eso sí pero la guerra fría tiene una característica muy particular especialmente porque había una visión de mundo dos visiones de mundo básicamente encontradas y centradas en una relación social fundamental que es el modo de producción y cómo organizamos la distribución de esa riqueza que se produce colectivamente o sea no es no es una cuestión de colores de los rojos versus los azules verdad era una cuestión muy seria muy profunda entonces en ese sentido eso no es lo que está pasando acá o sea Rusia es tan capitalista como cualquier otro país y China a pesar de que reclama ser un socialismo de estado es socialismo de mercado es la política oficial pues la verdad es que casi todo el mundo habla de capitalismo con características de China con su bien particularidad el estado tiene un rol que hay transnacionales para estatales y todas esas cosas pero a final de cuentas el centro del asunto es la acumulación y la reproducción de capital como el sistema internacional opera en ese sentido es importante señalarlo verdad no estamos en una nueva hierracía estamos enfrentándonos a un elemento donde todo lo contrario lo que está sucediendo no es la lucha entre un sistema político económico una visión de civilización distinta sino precisamente el conflicto entre dos situaciones de civilización similares que una pretende tratar de consolidar y garantizar su lugar privilegiado y dominante en la estructura internacional y una segunda la posición de China básicamente que es la que sí amenaza a los Estados Unidos como potencia internacional y yo creo que en ese sentido también eslabonamos el elemento europeo y el elemento australiano especialmente precisamente porque como bien explicaba el profesor Ramos esta sería una transición a la primera vez desde el siglo XV que vamos a poder estar hablando de una potencia global que no es occidental es decir que no representa el proyecto occidental europeo de la modernidad capitalista y eso es importante recordarlo antes del siglo XV las potencias estaban en Asia eso es importante recordar porque a veces la erocentrista nos priva de recordarnos que la civilización humana es mucho más que el renacimiento italiano la civilización no empieza en el renacimiento italiano es importante recordar esto el cálculo de universidades británicas de la universidad medieval islámica el cálculo se inventa en eso lo expresa aristóteles fue traducido persa antes de cualquier otro idioma europeo es importante recordar cristobal colón cuando salió para allá cuando salió llegó acá estaba de camino para el otro lado porque el otro lado era donde estaba la riqueza es importante europa occidente está chocando también con ese hecho de que ahora va a tener que hablar con una potencia que no es europea después de muchos siglos donde el proyecto europeo era el dominante el proyecto dominante y donde Europa se posicionaba cuando yo Europa digo el proyecto europeo blanco ¿y qué creen ustedes que significa eso para la humanidad tener que hacer todo ese cambio de abrir la mente a ver otras otras visiones otras formas de pensar otras formas de abordar situaciones ¿qué significa? porque estamos hablando que si nosotros miramos la humanidad como tal porque ya las cosas como son tan globales cuando hay un problema en un sitio es un problema de toda la humanidad como yo decía al principio pues estamos sentados en una bomba de tiempo que está en retroceso porque tú no sabes quién va a poner el dedo donde no debe lo que quiero decir con eso es que entonces todo nos concierne nos concierne y por lo tanto si nos concierne tenemos que mirar cómo nosotros podemos tener apertura para entender otras formas de pensar porque no estamos acostumbrados a eso yo creo que lo que es Clavio ahí es entender que yo creo que es algo que es diferente a lo que fueron los proyectos coloniales europeos importante recordar que el proyecto de la modernidad europea se sustenta en el colonialismo y en el racismo son los dos capitalismo racismo colonialismo son los tres pilares de la modernidad de la modernidad como la conocemos hoy y los estados no es distinto una nación fundamentada fundada por por asentadores coloniales blancos es importante es importante recordar eso ahí hay una diferencia con China yo no creo que China está tratando de seguir el mismo modelo inclusive yo no creo que China pueda universalizarse como lo hizo Europa a partir del siglo XV eso lo hace interesante porque quizás no tenemos que ser chinos lo que tenemos que aprender a negociar quién sabe si es un proyecto hasta más cosmopolita que lo que nos han vendido en la modernidad como un proyecto cosmopolita que realmente es racializado ¿verdad? así que quién sabe porque yo no tengo ni tan siquiera a mí no me parece que los chinos están pensando que expandir la cultura china es realmente la solución o la visión de las cosas bueno no hay que expandirla porque yo creo y además creen muchas personas que miran esta situación actual con la China que el modelo chino es más típico de lo que son los países del mundo la democracia liberal europea no es el sistema político universal el chino sí el mundo está lleno más de gobiernos autoritarios de gobiernos donde la democracia liberal no es la preferida que lo contrario pero yo quería hacer un comentario aquí estamos aquí dos científicos sociales nosotros vimos esto profesor nosotros vimos esto venir antes mucho antes cuando empezó la crítica siguiendo tu pregunta hace unos minutos la crítica que se fue construyendo como el decolonialismo la idea de que de que el mundo había vivido mucho tiempo bajo un modelo de pensamiento muy colonialista de ahí toda la visión hay varios autores que por ejemplo discuten la 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 situación en Haití Trujó y Jan Casimir y hablan del estado haitiano como un estado colonial el estado haitiano nosotros en Puerto Rico vemos el estado colonial como si fuera una cuestión de territorio del territorio de Estados Unidos pero el estado colonial como un estado como lo describió el colega que nace del colonialismo que es racista que desprecia la conexión teórica entre gobierno y pueblo y eso lo estamos viendo estamos viendo el fracaso colonial europeo pero también el fracaso de la cultura europea los modos de pensar europeos que la vemos en la literatura de la India salieron innumerables escritos y continúan saliendo de crítica al al sistema democrático entre comillas que ha impulsado Estados Unidos en en el mundo y otra cosa cuando China ofrece ayuda como dicho sepas lo ofreció Haití la ofreció de una manera diferente a como lo hacen los americanos y es un poco gusta el modelo chino de trabajar con los países del mundo en particular en caso de ayuda de países que tienen dificultades gusta más que el modelo americano porque el modelo americano es lo que hemos visto con Cuba con Venezuela si tú no haces lo que yo conmigo contra mí yo te voy a destruir como país y yo no creo que los chinos vayan a eso yo creo que no por eso están donde están por eso como mencionabas tú al principio del programa Miguel la cantidad de lugares donde han establecido acuerdos en todo el mundo y se han ido así como cuando el agua se va sobre el balde que se derrama y tú no la puedes sencillamente no la puedes controlar y se esparce pues eso es lo que han hecho ellos pero como no son con armas sino que es como con diálogo con colaboración y ese es su estilo pues eso es lo que está pasando y si no hay un cambio de mentalidad de nosotros pues difícilmente podemos lograr pero tengo que pausar regresamos en breve voy a una pausa no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía beneficiarios de Medicare protégete del fraude en los servicios de salud lleva un registro de los servicios médicos que recibes y compáralos con el estado de utilización que te envíe el plan verifica los deducibles que pagaste y si hay servicios que no recibiste llámanos al 1-800-975-3102 un mensaje del Puerto Rico Senior Medicare Patrol un programa del Departamento de Salud Federal Bestop Broadcast Group anuncia que tiene disponibles excelentes y modernas facilidades para alquiler de oficinas con fácil acceso al Expreso 22 y a la carretera Puerto Rico 5 las mismas cuentan con amplio estacionamiento y están localizadas en Final Marginal de La Goya frente al Expreso 22 entrando por Roger Electric calle Alamedia Final en Bayamón para información y detalles 787-620-9898 esta es una excelente oportunidad para el crecimiento y desarrollo de su empresa WIAC 740 te invita a comenzar bien la semana con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país escuchando sobre la mesa señores a las 6 con 1 de la tarde con 5 de la tarde todos los lunes a las 6 de la tarde con el estilo único de Frances López con el análisis más completo de lo que acontece en nuestro país entrevistas invitados y lo más importante la voz del pueblo recuerda todos los lunes a las 6 de la tarde sobre la mesa con Frances López por aquí por tu favorita WIAC 740 y su cadena y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y Compañía estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía recuerden entrar a nuestra página de Facebook darnos like y share y poner sus comentarios preguntas o sugerencias bueno continuamos la conversación Miguel si eso mismo que mencionaba el profesor Ramos hace un ratito de cómo básicamente la impresión de muchos países en vías de desarrollo de cómo es distinta la ayuda y la cooperación internacional entre las potencias occidentales y China yo creo que es muy notable eso fue uno de los grandes hallazgos de mi investigación en Zambia y es precisamente que ellos en mi investigación se enfocaba en identificar o entrevistar personas vinculadas el cuerpo técnico de los ministerios públicos vinculados a las políticas de desarrollo de Zambia es decir las personas que colaboraban con los chinos cuando viniera la ayuda internacional o la inversión extranjera o los préstamos chinos pues básicamente ese grupo de personas fue la que yo entrevisté y lo que fue casi cónsono en todos los lugares fue precisamente el hecho de que había una mirada distinta de cómo China sentaba a la mesa a diferencia de cómo las potencias occidentales se llevaban a la mesa con una lógica de tratar de enseñarles y explicarles a ellos cómo debían correr sus países cómo debía ser el sistema político cómo debía ser el sistema económico mientras que los chinos no estaban en esa onda y sencillamente se trataba de lograr un acuerdo bilateral que tú necesitas y qué es lo que China necesita y si tenemos acuerdos en común por tanto entonces desarrollamos y avanzamos en esa dirección los otros obviamente había un montón de condiciones e interesantemente algo que decían y mencionaron muchísimo era que los chinos eran mucho más eficientes que los occidentales es decir tú firmabas un contrato con un chino y a los dos meses estaban construyendo la carretera mientras que con lo europeo tardaba ocho meses de tantos retakes que tenía que pasar y hablaban también de que 30% y 30% de esos fondos se terminaban quedando entre consultores y asesores europeos ¿no? de verdad que tú sabes que yo trabajo en desarrollo internacional o sea yo conozco ese mundo ¿no? y yo sé que es así entonces es interesante ¿verdad? porque su visión era bueno con los chinos nosotros estábamos mejores esa es justamente la mirada nosotros los chinos estábamos mejores por ejemplo los préstamos ok el préstamo del fondo no excepcional los intereses eran más bajos pero los términos de repago de los chinos eran mucho mejores para un país pobre que tiene pocos recursos los términos de repago son mucho más importantes ¿me entiendes? yo puedo pagar un poquito más alto pero si tengo que pagar de patria o muerte en 10 años me pones un problema pero si tú empezamos en 15 y me estás diciendo desde ahora que podemos negociar 10 más una moratoria de 10 más pues entonces obviamente ¿verdad? tiene más posibilidades en ese sentido por eso es que digo que yo creo que los chinos han aprendido de los errores occidentales y están entonces mirando que no queremos saber tanto esta gente pues yo me voy a venir a presentar como hacer completamente los buenos seguro y si miran las consecuencias y ven pueden aprender ahora otra cosa de la que no hablamos mucho en el asunto de Estados Unidos es que realmente Estados Unidos es una nación joven relativamente es una nación joven si tú comparas con China es joven y entonces eso tiene mucho que ver en términos del pensamiento de lo que desarrollan porque tú tienes que pasar muchos malos ratos y muchas cosas no han tenido las calamidades ni las guerras ni las cosas terribles que ha pasado tanto Europa como China como toda esa área y eso también tiene mucho que ver en cómo se o sea llegaron a grandes se hicieron ricos y famosos como hemos visto a los artistas y entonces pues hay un montón de cosas que se les perdió en la educación en el camino y eso tiene mucho que ver también pero bueno toma tiempo por ahí hacia adelante con los que les viene para encima pues veremos de qué manera aprenden y eso que señala el colega sobre el modo el modo chino de actuar que es algo que vamos a ir viendo durante los próximos años me parece importante porque Estados Unidos luego de que la Organización Mundial de Comercio enarboló la consigna del libre mercado lo central era el libre mercado Estados Unidos continuó con una política que contradice el libre mercado y es que si tú no actúas como yo lo quiero vuelvo a lo de Cuba y Venezuela y otros países más yo te voy a bloquear que es contrario al libre mercado como decir si no te gusta cómo los cubanos manejan su sociedad pues déjalo que comercie y a ver cuál es el mejor sistema pero por qué te voy a maltratar y yo creo que en ese sentido repito el modelo chino esto no es una cuestión de buenos y malos los chinos tienen intereses y pueden ser perversos o podrán serlo en algún momento pero en este momento histórico los chinos son mejor vistos además hay un asunto que todo el mundo sabe los chinos producen muchas de las mercancías que necesitan los países más pobres los producen los chinos a un precio a un bajo costo quiere decir que les conviene y yo siempre pienso en América Latina mi colega estuvo trabajando en América Latina donde donde se prefiere el enlace con los chinos por precisamente porque los chinos tienen muchas cosas que ofrecer es que si los chinos saben algo es comerciar definitivo yo realmente yo soy claramente de los que pienso de que China no es que sea una potencia benébola yo creo que bueno en este momento de la historia no están ejerciendo su lado más quizás más fuerte más oscuro pero yo no yo veo una realmente yo veo esto como una rivalidad de imperio lo que yo pude ver allí en mi experiencia en Zambia es que una cosa es como los interlocutores de las élites políticas perciban la cuestión de China y otra cosa es como en la base de la experiencia zambiana se está viviendo a China ¿por qué traigo esto? porque los chinos traen con su inversión los patrones de trabajo chinos y son condiciones de superexplotación del trabajo donde habían muertos donde inclusive hubieron revueltas en fábricas chinas y minas chinas donde los zambianos mataron al gerente chino de lo maldito que era así que en ese sentido es importante cuando yo yo estoy entrevistando a los de arriba imagínense que estoy entrevistando a la clase de aquí de Puerto Rico de arriba para ellos los americanos son cristos quizás los de abajo lo ven de otra forma porque están sufriendo y entonces es importante también recordar esto los chinos son otra forma de imperialismo lo que pasa es que han aprendido los demás y eso implica que se van a expresar su poder asimétrico se expresa de una forma distinta y que tienen de su parte que pueden presentarse entre los países en vías de desarrollo que representan nada más y nada menos que el 80% de la población mundial como un país postcolonial un país en vías de desarrollo un país que fue vapuleado también por las potencias occidentales en otras palabras yo te entiendo yo te entiendo yo no voy a hacer lo que esta gente tiene habrá que esperar y ver de aquí a 10 o 20 años que es lo que realmente pasa pero por ahora donde hay un el guapo del barrio es los estadounidenses pues ellos aparecen en ese contexto en el país en el país en el país en vías de desarrollo como un socio favorable y están explotando eso increíblemente porque vienen con mucha plata mucha plata el ministerio donde yo estaba lo construyó China de gratis algo de la universidad de Lusaka es gratis la universidad de Lusaka un instituto de confusión y toda la última tecnología en el centro de la universidad es gratis el estadio de fútbol nacional los chinos es gratis gratis bueno gratis no porque el cobre se está yendo para China pero eso no lo hacía los occidentales pero eso es un intercambio eso no lo hacía los occidentales yo recuerdo también cuando viví en Haití hace algún ratito un ratito así que llegaba maquinaria para de países desarrollados como Estados Unidos Francia maquinaria para construir puentes arar la tierra todo eso y de China y todos ellos se la llevaban luego de hacer la labor pero los chinos los chinos dejaban la maquinaria y la dejaban con la condición de que se que los para que no se robaran la maquinaria de que se creara una oficina de de servicios generales como la tenemos nosotros en Puerto Rico donde el número del motor de la maquinaria se inscribe en un documento de gobierno de manera de que se sepa que es del gobierno y no de nadie en particular pero la gente estaba contenta con los chinos es decir la visión que nosotros tenemos de los chinos como gente sumamente autoritaria que posiblemente lo sean porque vienen de una tradición bastante autoritaria pero como dice el colega los chinos en este momento están aprovechando esa visión que se tiene de ellos tanto en lo económico como en lo político de que se puede negociar con ellos para ampliar su estatura en la escala mundial y yo creo que eso es importante ok ya estamos para la pausa y quiero adelantar lo que vamos a hacer en el próximo segmento a la luz de todo este maravilloso esta maravillosa conversación sobre todo lo que estaba ocurriendo en el mundo quisiera entonces que vayamos a lo que está ocurriendo en el Pacífico finalmente a lo que está ocurriendo en el Pacífico del Sur ok regresamos en breve no se vaya a nada no se retire en breve regresamos con más de Delvis Grisel y compañía esto sucedió la línea telefónica la línea telefónica la línea telefónica muy buenos días cuéntame qué es lo que le preocupa con esto siempre de la acción en su municipio está en razonamiento ya de agua hace dos semanas esa es la tercera semana en la primera dos semanas el razonamiento era de siete de la noche y entonces en ocasiones antes hasta las cinco de la mañana llegando a ocasiones de siete de las cinco y a partir de ayer a las dos de la tarde entramos en un razonamiento de veinticuatro horas en las dos de la tarde ayer y a las dos de la tarde hoy así sucesivamente hasta que llueva nuevo hay lo que no estoy me surge la preocupación y la confusión porque no sabía que habían ya municipios que estaban en razonamiento por la Autoridad de Constitución y por qué están particularizando con algunos y con otros no eso es lo que no estoy entendiendo específicamente mañana tenemos reunión con la AA específicamente en las dos plantas de Cano que es de donde recibe la planta que está ubicada en Cano así que mañana visitamos con funcionarios de la AA esas dos plantas esas dos plantas y ya que nos dicen es muy bajo quiero decir que el ingeniero Roberto siempre ha sido muy responsivo y me ha mantenido al tanto todo el tiempo sin tapujos de lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana o por 740 el show de la mañana con Guillermo Río Sánchez la mejor manera de comenzar tu día música noticias deportes farándula tránsito y más de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana el show de la mañana un programa variado y ameno con la animación del igualable Guillermo Río Sánchez por WIAC 740 y ahora regresamos con más de Delvis Grisel y compañía estamos de regreso ya a nuestro último segmento bueno hicimos aquí un mapa extraordinario de cómo se está moviendo toda esa geopolítica en el mundo pero ahora vamos a específicamente a cómo todo esto va a impactar la situación en el Pacífico Bueno yo creo que es importante recordar hace unos seis meses atrás aquí con Delvis discutíamos cuando Australia canceló unos contratos de la construcción de unos submarinos a Francia y sin embargo el contrato ahora apareció en favor de los estadounidenses por una tecnología más avanzada que hasta ese momento no estaba disponible para otros países y los franceses pelearon sufrieron hicieron boicots y todas esas cosas que nuevamente se apaciguaron sumamente rápido pero es interesante porque yo creo quiero partir desde ese momento porque yo creo que eso es lo que denota claramente como los estadounidenses están tratando de incorporar a Australia como un socio menor dentro de su estrategia asiática especialmente de contención hacia China y yo creo que Australia tiene una importancia particular obviamente los estadounidenses tienen grandes presencias militares en Asia Corea del Sur Japón son islas son espacios sumamente pero siguen siendo territorios pequeños especialmente en comparación con la gran masa territorial china a Australia sin embargo es otra gran masa territorial es decir podría funcionar como una base militar de apoyo real de contención a China de parte de los Estados Unidos yo creo que hay un elemento ahí estratégico importante no solamente como ese esforzo subordinado sino a futuro quien sabe se convertirá en Australia en otro Obama pero obviamente con dimensiones gigantescas porque obviamente yo creo que como dije antes yo creo que los Estados Unidos están en un momento de debilidad en términos de su capacidad imperial yo creo que eso lo hace cada vez más peligroso porque lo hace cada vez más peligroso yo creo que las intervenciones y las exposiciones en los últimos meses lo hace evidente o sea no hay posibilidad de negociar con Rusia no hay posibilidad de negociar con China no hay posibilidad de negociar con Cuba no hay posibilidad de negociar con nadie esto es o a la fuerza o a la fuerza entonces yo creo que eso es interesante porque yo creo que ese espacio ese asunto de los submarinos iba enseñando ya por donde iban las cosas por donde iban los tiros y yo creo que realmente los conflictos recientes no son más que una expresión de precisamente ese tipo de expresión recientemente yo terminé de ver una serie australiana que tiene que ver con asientos de seguridad ¿cómo se llama? de verdad que no me acuerdo pero te la acuerdo este es Netflix se llama Pine Algo no me acuerdo muy bien el punto es que todo el conflicto era ya sabes con quién con China y entonces la serie te presentaba esa tensión entre los americanos y el gobierno el gobierno australiano o sea quién está llamando realmente es interesante porque esas reproducciones culturales muchas veces no es que sean verdad pero siempre tienen algún tono reflejan alguna interpretación de lo que está sucediendo ¿verdad? los hechos sociales yo creo que es interesante porque yo creo que lo que sí vamos a ver es que Australia hay que ver para con el cambio de COVID que es lo que sucede pero lo que yo sí quedo claro es que básicamente países como Australia y posiblemente Nueva Zelanda más temprano que tal le va a terminar entrando en esto van a ser a tratar de ser influenciados para que sean parte de esa campaña anti-China y que fuerce en cierta forma represente la retaguardia occidente especialmente los Estados Unidos en el fascismo yo creo que eso es inevitable por decirlo de una forma interesante porque cuando vamos a ver todos los últimos choques que han habido inclusive los medios internacionales no tienen la autoridad o no se sienten confiados de acusar a China de haber sido quien violó el derecho internacional lo que queda interpretación que quizás fueron los australianos o al menos los medios no quieren adjudicar responsabilidad en lo que implica que posiblemente fueron los australianos porque si hubiera sido China eso hubiera sido primera clase seguro y lo que sí está clarísimo en cuanto de la perspectiva China es que China tiene un modelo y entendimiento de la soberanía anclada antes del 1990 que es que la defensa de la soberanía y la totalidad del Estado es sagrado eso es inviolable es importante recordar que la década de los 90 se va a incorporar una doctrina que se va a llamar la responsabilidad internacional de proteger que es básicamente aquella que supuestamente la adjudica a la comunidad internacional entre comas intervenir en terceros países y ahí es que va a venir la intervención en Haití y ahí es que va a venir la intervención en Kosovo y ahí es que va a venir las intervenciones en Libia en Siria obviamente ya sabemos a Planestán Irak por todos lados eso no pasó en la guerra fría había guerras proxy donde peleaban las grospotencias enfrentadas en dos sectores en un país todo parecido a lo que está pasando en Ucrania pero la gran guerra la invasión la ocupación la violación de la soberanía eso no estaba planteado antes de 1992 ¿por qué digo esto? porque el entendimiento de China de la soberanía es previo a 1992 es decir nada que tenga que ver nada que tenga que ver con tú cruzar la soberanía mía es negociable solamente para que entiendan algo China apenas está abriendo ahora con ese tratado en el pacífico su segunda base militar fuera del territorio la primera está en Transania y la segunda hasta ahora en esta guerra los Estados Unidos tiene 189 bases regadas por el mundo entonces eso les va diciendo un poco ¿verdad? que ya China se está dando cuenta que tiene que empezar a moverse en cierta dirección pero porque también los ve venir y sabe cómo operan y lo que pasa es que China no va a permitir bajo ningún concepto que los americanos ni nadie viole su soberanía eso es innegociable y ya me da la impresión de que los americanos han tirado a los australianos que bueno mira a ver hasta dónde mira a ver hasta dónde puede estirar la línea y a mí me parece que los chinos no van a ser tú mencionas algo y Australia está por allá abajo que la pueden tirar a morir diga Australia mi colega Miguel Rivera profesor menciona algo importante y es la dimensión de Australia como como base ¿verdad? la magnitud del territorio australiano porque Estados Unidos lo que ha tenido en ese océano pacífico en Oceanía son territorios relativamente pequeños de de consolidarse algún acuerdo militar de alta de alto nivel con Australia tendría algo superior a lo que ha tenido hasta ahora pero lo que ha tenido hasta ahora es en preparación a este escenario que tenemos ahora ¿verdad? Estados Unidos desde que tomó los territorios en fideicomiso luego de la segunda guerra mundial Palau de las Islas Marshall una serie de territorios que habían pertenecido a otras a otras potencias y luego pasa a independizarlos en cada uno de ellos y esto nos debe interesar también por toda la discusión con el estatus en Puerto Rico en cada uno de ellos logró tener algún tipo de influencia militar por ejemplo en el caso de la de las Islas Marshalls Guam es de ellos así que ahí no hay ningún problema lo que hicieron los americanos en Guam fue que movieron soldados y equipo de Japón de Okinawa a Guam lo militarizaron más pero en el caso de los otros territorios incluyendo los que debían ser independientes porque no eran posesión de ellos llegó a acuerdos que incluían la presencia y la autoridad de Estados Unidos en ese territorio para colocar equipos militares para utilizarlos militarmente y por eso es que los pactos de libre asociación tanto en el caso de las Marshalls o el estado libre asociado al pacífico de ellos que son las Islas Marianas en ambos casos hay acuerdos de uso de tierra por la por la cercanía con China en ese mar enorme mar abierto así que si he aprendido mucho habrá que ver también si Filipinas vuelve a jugar un papel importante en ese andamiaje hay tensiones ahí entre ellos pero habrá que ver si ahora con Aquino se revive esa alianza precisamente entre los estadounidenses y las élites que fueron las que gobernó el país por muchas décadas habrá que ver hay un espacio abierto yo diría sé que estamos casi al final del programa pero nos quedan tres minutos yo diría que vamos a vivir tiempos interesantes y al mismo tiempo peligrosos o sea que yo yo comencé cuando empezó el programa comencé diciendo que me parecía de mucho interés vivir en un mundo en el cual la gran potencia como lo fue Inglaterra en algún momento la gran potencia de Estados Unidos perdía iba perdiendo importancia en el mundo porque se abrían otras y no siempre no tienes esa oportunidad de ver eso a mí me hubiese gustado ver cuando Inglaterra desplazó ver en televisión en la radio cuando Inglaterra desplazó a España pero estamos viendo eso pero eso trae como acaba de decir el colega eso trae consigo también una gran preocupación y es que cuando una potencia como Estados Unidos como ocurrió antes va perdiendo el control sobre el mundo pues cometen muchos errores y los errores a veces son costosos para la vida de los seres humanos que vivimos en el planeta Tierra si porque ese es el problema nosotros no somos la prioridad nunca y no solamente eso sino hay que recordar que sin algo la hegemonía estadounidense es indiscutible sigue siendo la principal potencia económica del mundo pero su hegemonía económica hace mucho tiempo dejó de ser indiscutible eso quizás le duró hasta el 1970 y pico bajito pero en algo que es indiscutible su poder es el militar o sea ahí no hay para que la Unión tenga las próximas cinco potencias después de Estados Unidos todos sus ejércitos puntos todavía no igualan el poderío militar estadounidense así que en ese sentido ¿verdad? ellos van posiblemente ¿verdad? si yo fuera ellos yo descansaría sobre lo que soy más fuerte para garantizar mi poder y eso es el gran problema ese es el problema tú sabes que yo he recordado hace como qué sé yo como 20 años una vez que yo vi una película y no se me quita de la cabeza yo creo que la película se llamaba Tercera Guerra Mundial de hecho o algo así entonces al final de la película están estos dos soldados uno de un bando y otro del otro se pueden imaginar quienes eran las potencias que estaban puestas para decidir esa Tercera Guerra Mundial y entonces esos dos soldados se enfrentan y se miran y entonces dicen es más importante la humanidad nosotros nos vamos decidimos no pelear si no pero sabes qué pasó ¿verdad? los mataron no la guerra alguien apretó el botón en otro lado y ahí se terminó la película con todos y ellos obviamente desaparecieron o sea que es un peligro de verdad pero bueno les agradezco muchísimo ha sido una alegría un cariño un todo Miguel te deseo lo mejor por si no puedes venir presencial yo todavía no me voy me quedaba dos y tres semanas a lo mejor me veo espero venir otra vez ah bueno pues chévere porque si por mí fuera vienen todos los días bueno así que un abrazo grande de todas maneras te quiero como no sé lo que me depara el futuro contigo te quiero desearlo mejor y un abrazo fuerte gracias Aarón bueno amigos gracias por escucharnos que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz hasta mañana chao